Claro que sí, ahí le vamos ahora con algo inédito por acá de sus amigos, los dos primos Esto que se titula La Ley del Hombre, pariente Saludando a toda la gente del Rancho de la Piedra Márquenle y suena viejo Yo soy gente y no busco problemas Porque solo hay una solución Es dañina siempre la imprudencia El respeto lo exijo y lo doy Quien me falle le apuesta su vida Y las cartas las reparto yo Sé muy bien leer a las personas No tolero jamás la traición La mentira siempre sale a flote Y ahí es cuando no existe el perdón La avaricia deshace amistades Con el hambre es con perro es traidor La que no es ajeno y no hay de otra Quien lo entienda merece el panteón El chiste es recordar la vaquita Con tu esfuerzo, trabajo y sudor Pa' lo largo se escorta la vida Es muy simple la ley del talión Y aquí le damos de nuevo viejones Y ahí le va mi compa Serrandón El que no duró mucho en la cima No contó muy bien sus escalones De donde vienen se les olvida Y de ahí sale a relucir el cobre El dinero no se hizo pa' todos Porque un vino jamás era roble Paso a paso yo sigo hacia arriba No tropiezo, llevo precaución Lo que yo hago es para mi familia Y por mis padres soy lo que soy Pa' los hombres son las cuentas claras La palabra define el valor La rencilla no son descartadas Yo no quito el dedo del renglón De la cinta no se borra nada No tengo memoria de teflón Lo que tengo es más tiempo que vida Y una super con una misión Ahí quedamos con eso, oiga La ley del hombre Los dos primos ¿Vampas Armando?